Así es, ya nos llegó la propuesta del Ejecutivo, ya la tenemos aquí con nosotros y bueno, haremos lo conducente como nos marca la ley orgánica del Congreso del Estado hacer el procedimiento para la revisión del expediente de esta propuesta. ¿En quién recae esta propuesta? Primero, bueno, se turna por correspondencia al Pleno para que de ahí a su vez se vaya a la Comisión de Justicia y en la Comisión de Justicia es donde se analiza los requisitos de la propia convocatoria para a su vez analizar el expediente y poder dictaminar ahí. ¿Ya se puede conocer el nombre? Sí, así es, aquí lo tenemos, tenemos el expediente. La persona propuesta es Raquel Leila Arreola Fallat, ella es la propuesta del Ejecutivo y bueno, pues este documento se turnará el día miércoles durante la sesión para que de ahí, repito, se vaya a la Comisión de Justicia.